Hemos tenido tres casos positivos que han salido a tuberculosis, de los cuales solo uno permanece en el centro, pero se encuentra con el tratamiento estable. El otro paciente que fue identificado fue dado el indulto y salió con tratamiento, no se encuentra en el centro y el otro paciente está con tratamiento pero en el hospital de Ibarra. La prevención que lo hacemos tanto con los señores PPL como administrativos, seguridad y todas las personas que tenemos acceso a este centro, porque hemos mantenido reunión con los líderes y ellos de ninguna manera quieren saber nada con estas alteraciones del orden. Hemos reforzado el círculo externo, hemos actuado con equipos de combate para hacer el control de armas, municiones, explosivos que es de nuestra competencia legal en las afueras de estos centros carcelarios. De acuerdo al informe que yo tengo de las unidades de inteligencia de la Policía Nacional, no tenemos conocimiento de que existe alguna alteración del orden público, conocemos que hay una problemática de salud en la cual el Ministerio de Salud está tomando los correctivos necesarios.